El personal de la comisaría de Tarapoto continúa con los operativos de control de identidad ejecutados en diferentes sectores de la ciudad de Las Palmeras. Dicha medida dio con la ubicación de varias personas que se encuentran al margen de la ley, quienes de alguna u otra manera tratan de evadir la justicia. Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Tarapoto, dio a conocer el trabajo que en estas últimas horas ha obtenido. Dijo que entre ayer y hoy intervinieron a dos sujetos por el delito de omisión de asistencia familiar, una persona por deserción, así como también a dos receptadores de equipos telefónicos. La autoridad indicó que en el caso de las personas que tienen requisitoria vigente, son puestos a disposición del área de requisitoria de la División de Investigación Criminal, mientras que los demás ciudadanos están siendo investigados en la misma comisaría. Se detuvo a tres personas, efectivamente. El día de ayer, 7 de junio, se intervino en el sector 9 de abril, en el Girón Progreso, cruce con el Girón Libertad, a Francisco Díaz Huansi, de 32 años, el mismo que estaba requisitoriado por omisión a la asistencia familiar solicitado por el juzgado de Tarapoto. También se intervino en el Girón San Pablo de la Cruz, a Yuri Cayañapa Quispe, de 43 años, el mismo que también se encontraba solicitado por omisión a la asistencia familiar solicitado por el juzgado de Tarapoto. El día de hoy, en horas de la mañana, se intervino a Franklin Córdoba Torres, de 28 años, a la altura del Girón Las Palmeras. Este señor estaba requisitoriado por deserción y solicitado por la autoridad el juzgado militar de Lima, con fecha 26 de mayo del presente año. También hemos tenido otras intervenciones referentes a lo que es receptación de celular. Es el caso que se intervino el día de ayer a José Félix Chiroque, Luna, de 35 años, el cual se le encontró desplazándose a la altura del 10 de agosto, entre el cruce del Girón Cajamarca con el Girón Cenepa, el cual, al verificar la situación de su celular, reportaba dentro del sistema como robado. Por ese motivo, se le intervino, se le condujo a la comisaría y fue procesado por delito contra el patrimonio en la modalidad de resectación. También hemos tenido, en la madrugada del día de hoy, una detención de la persona de José Miguel García Culqui, de 34 años. Esto ha ocurrido, ese es un caso donde una persona, una señorita, que mantiene reserva su nombre, denunció el día 5 de junio, de que había perdido su celular, le habían sustraído el celular. Es el caso que recibía mensajes, tratando de poder citarla a un lugar y poder que se le devuelva el celular. Es el hecho que esta señorita lo cita en un local comercial, en el Girón Tahuantinsuyo, en la cuadra 9. Lo solicita esta persona y se da con la sorpresa de que a la persona que se sienta a su lado es una persona conocida de ella. Y efectivamente, trae el celular a la mano, solicita el apoyo del personal policial, intervienen a esta persona, identificado, como les repito, José Miguel García Culqui, de 34 años, al cual se le encontró el celular marca Xiaomi, REGMI, y por el cual fue detenido por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, porque ya había una denuncia dentro de la comisaría, con fecha 5 de junio. En el caso de las personas requisitoriadas, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Sí, las personas requisitoriadas, después de pasar su reconocimiento médico legal, son puestas a disposición del área de requisitorias en la Divinca. Bien, todo el personal policial que elabora aquí en la Comisaría de Tarapoto, así como en las diversas unidades especializadas de la región San Martín, ya hay una disposición de comando de nuestro jefe de región, de que el sistema está siendo actualizado, porque caduca cada cierto tiempo, pero se renueva y se actualiza para dar una mejor eficacia al trabajo policial. En el caso de la persona que ha sido detenida esta madrugada, con el celular, ¿cuál es su situación en este momento? Sí, él aún permanece acá en la comisaría, se están haciendo las diligencias, ya saben, dispuestas por el Ministerio Público, llámese reunir sobre las cámaras de seguridad, las filmaciones que hay en el local o en los alrededores, y también como el arraigo domiciliario correspondiente.